Un buen día, adiós Vamos a poder vagar libremente Hasta que encontremos cosas que hacer O nos ponemos el disfraz ¿Ves? Que ayer nos lo enseñe Aquí están todas las tiendas Y tienes absolutamente todo el merchandising Que tú pudieras imaginar Y no solo Star Wars, hay de todo Vale, ha llegado el momento De ponerse los trajes Here we go Esto se va hinchando Se va hinchando Yo he estado ahí porque si tienes calor Pues te enciendes el ventilador y listo ¡Vamos! 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 El calor que se pasa con este traje Es muy real Pero... Me ha encantado porque O sea, todo el mundo que nos veía sonreía Los niños incluso No sé, me ha hecho mucha ilusión Ahora seguramente nos lo pondremos otra vez Entraremos otra vez Pero es que se pasa un arco Nos vemos después ¡Nos vemos! ¡No se siente! ¡Vamos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Pero bueno, ha estado bien, ¿eh? Ha sido muy bonito, he grabado cosillas con el móvil Madre mía, tenéis fotos en Twitter Y bueno Ha sido muy bonito porque la gente quería Muchas fotillos, había gente de todo tipo Señora mayor, niña Los niños sobre todo se reían un montón Ha sido muy guay, la experiencia de el disc Ha estado así Vamos a quitarme esto Ya nos vamos del evento por hoy Retiramos a Java A los dos Yavas Y vamos cenando para el hotel Que íbamos toda la mañana Y ostras, parecía que tuviéramos Una sauna portátil, ha sido increíble O sea, unos sudores Oh, Dios mío de mi vida Ahora estamos libres de toxina Todo súper limpio Pero ha sido muy guay Y ahora pues al hotelito a comer Y a ver qué hacemos Estoy muy cansada Oh, Dios mío de mi vida ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! 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 Espérate que me enciendo el ventilador Chicos Espero que os haya gustado este vídeo tan especial de nuestra aventurilla como Hatch Ven aquí, Luisa ¿Quieres despedirte? ¿Quieres decirles algo especial? ¿No? ¡Croqueta! ¡Croqueta! Me parece... precioso En fin, muchísimas gracias por ver este vídeo espero que os haya gustado espero que os hayáis reído y nos vemos mañana en un nuevo vídeo ¡Chau! 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 ¡Huy! ¡Chau! 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 ¡Chau!